Así que 5 horas Normalmente hago streams muy largos Muy muy largos O sea, mis streams llegan a durar 8 horas, 9 horas A veces Si me emociono Vamos contra esta Akali, esta partida nos conviene llevarnos pres de attack También, si nos vamos a llevar resistencia Mágica chicos, aquí están las runas, por si las quieren checar Contra Akali, contra esta competición enemiga Si, ahí están chicos Ahí están las runitas, ahí están las runitas Y cuando llegue a 1000 de si quiero Estar a un extensible, yo creo que me voy a arrepentir De eso Mino, eh, haré un 24 horas Muy bien Pues vamos a trejardear esta partida chicos, eh ¡Una Nibia Esmeralda! ¡Woo! ¡Woo! Es Esmeralda 2 Y está en mi promo master, ¿por qué? ¡En mi equipo! Vamos a... Ay, ojalá a Nibia no le vaya mal Igual, a Nibia no es mal pick, pero somos full AP casi casi Eso sí es una cagada, eh Voy contra Claire, en realidad enfrentamientos no es difícil, eh No es difícil, solamente farmeamos y ya está Sí, solamente farmeamos y ya está Así es un campeón que es neutralizador en top lane A ver chicos Neutralizador en top lane ¿Saben qué no me gusta de los extensibles? Que hay momentos de los extensibles En los que el streamer no está en el stream ¿Sí? Y está súper aburrido, o sea, está de la hueva Está de la hueva Aunque pongas un juego ese de Kukor o lo que sea Está de la hueva, eso me caga Eso me caga ¿Sí? Me deberían dormir en el extensible Eso sí Muy bien, vamos contra... Vamos en realidad contra Claire y me llevé resistencia mágica ¡Qué troleada! Se me olvidó que iba a top lane y me llevé resistencia mágica Me da la mía, pero igual, no importa Mientras no nos alcance el Claire no pasa nada chicos Hay que meternos aquí para ver si Claire no viene Y si viene nos vamos A ver En el tribush Porque si el Warwick quiere empezar en la jungla del top Tenemos que tener en cuenta que Claire no esté aquí para que no nos haga un trade feote Muy bien, vamos a mutearlos a todos primero que nada chicos Que yo me distraigo mucho si no muteo a mis compañeros Es que los muteamos a todos antes que nada ¿Saben qué? No los voy a mutear No los voy a mutear porque... Nada más porque sí No los voy a mutear Dice, sí, ya lo vi en gameplay La historia está perdona La neta para ser gratis de la refra La verdad es que sí chicos Aquí en este stream también juego normalmente Dark Souls Juego Souls Bueno, no normalmente Juego de vez en cuando Ahorita por ejemplo me falta acabarme en Lies of P Pero tengo que subir a Master Y tengo que terminar en Master la Season Así que Primero nos... Primero arreglamos eso Y después ya jugamos Terminamos Lies of P Y después de arreglar eso ¿Sí chicos? Dice, solo silenciar el mic para que no se oigan los pedos No chicos, no voy a silenciar el micrófono ¿Qué dicen? Le voy a dejar O sea Usted me tiene que conocer así Como si nos estuviéramos Como si estuviéramos casados ¿Saben? Como si estuviéramos casados Si me echo un pedo lo tienen que escuchar Mientras duermo, ¿verdad? Mientras duermo ¿Verdad? Porque si no estoy durmiendo La verdad es que me los aguanto O sea, los de aquí del stream me los aguanto Yo no me echo pedos cuando estoy en el stream La misma forma de enfrentar a Kler Como a todos los MLS ¿Sí chicos? Cuidado con que Kler nos pegue con la Q Uno Mino Side Nuri no te confies Que tiene Ignite Sí, tiene Ignite el Kler Cuidado Y Kler hace muchísimo daño Así que hay que tener demasiado cuidado Igual cada que vamos lo pokeamos Ya saben, ¿eh? Saben cómo funciona Ya saben cómo funciona esto, ¿eh? La BBD empezó en bot también Somos StrongSide para nuestro Warwick Pero también es StrongSide la BBD También es StrongSide el Klerk Me refiero Vámonos para atrás Muy bien Le reventamos ahí el press de attack, chicos El Klerk me va a meter la oleada completa bajo mi torre La verdad es que es una cagada para mí Pero bueno, ni modo, chicos ¿Sí? Quiero al menos quitarle la montura ¿Sabes? A ese mío lo voy a perder, ¿eh? No, ese no lo pierdo No puede ser Voy a poner un warcito por aquí, ¿eh? Parece que no van a invadir a mi Warwick, ¿eh? No quiero invadir yo, ¿eh? No podemos que invadir a quejar pushar Si el Warwick quiere invadir Hay que dejar pushar Porque si quiere invadir No podemos no tener prioridad, ¿saben? Porque vamos a perder mucho Pero por eso he perdido un farmeo De cualquier forma, chicos No puedo dar las hits Early Game Con ha sido muy difícil dar las hits, ¿saben? ¡No! Bueno, sí me llevé a decir menos, chicos Klerk, yo creo que se va que hoy Hay que dejar pushar el sol Y luego ya nos hacemos el Skurri Conto a Warwick, chicos, ¿eh? Jarpuchar, 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 jarpuchar Miran, Klerk sí se vaqueó, ¿eh? Ya regresó con una espada El Skurri es nuestro, chicos, ¿eh? Porque Klerk no puede venir a rotar Al Skurri Ni a ayudar Porque tiene mucho que farmear Él bajo su torre Así que está bien Y Klerk hizo algo Que se le llama Cheater Recall, ¿sí? Sí, Recall Recall Tramposo Mira, la Klerk no va a hacer nada, chicos Voy a regresar a la top lane Aquí me quedé en mid lane Porque igual yo no pierdo mucho farmeo ¿Saben? No pierdo casi nada de farmeo De hecho Porque si estáis lo pushando La realidad es a mí, ¿sí? Perdí dos minions Bueno, tal vez tres minions Porque perdí tres minions Pues fue bastante en realidad Fue bastante Tres minions es bastante, ¿eh? O sea, tuve que ver Estaba bien que fuera a gankear mil Si la Klerk la cagaba Pero está mal quedarse tanto tiempo, ¿sí? Eso sí fue una cagada Porque ahora Klerk me saca un poquito de XP Un poquito de XP, chicos Un poquito de XP, ¿eh? No quiero que Klerk me meta una oleada tan grande Bajo la torre Porque ya saben que yo no farmeo muy bien Bajo torre con Acer ¿Saben? Así me pegó, ¿eh? Perfecto Igual así es un campeón muy seguro En la top lane Por eso les digo que no hay problema Si llevamos así el top No es un pick troll para nada ¿Saben? Jugamos safe Farmeamos El Klerk farmea Y da igual Da igual todo Muy bien Le doyamos ahí a Klerk Y side step Madre mía Tremendo side step, ¿no? Y al Al milímetro, chicos Al milímetro Pero estamos perdidos Muchos farmeos Que es lo malo, ¿no? Pero pues ni modo Aquí no pasa nada Y Klerk la verdad es que No me va a matar ni nada Dejamos que nos pusha Sobre abajo torre Perfecto, chicos Perfecto Vamos bien Vamos bien, vamos bien Creo que ese me lo llevo Sí me lo llevo Ese también Ese también Y este también me lo llevo Perfecto, ahora sí me lo puedo llevar Ese lo pierdo Ese lo pierdo Ese me lo llevo Perfecto, chicos No vamos ni tan mal de farmeo Vamos a poner un war por aquí Para no hacer fecha Contra Klerk, chicos Después Klerk no sé dónde esté Seguramente se haya baqueado No voy a usar mi tele Por el momento Voy a hacer otro slow push En realidad ¿Saben? Vamos a juntar esta oleada Con la que sigue Subimos a nivel 6 Le metemos la siguiente oleada Bajo torre de Klerk Y nos baqueamos Y ya, ¿saben chicos? ¡Ojo! Están regalando DLCs de Destiny En Epic Games Por cierto, chicos Por si quieren checar la tienda de Epic Les aviso ¿Sí? Hablando de lo que hablan En el chat de Destiny Esta oleada ya la tengo que dejar pushar Porque si no el Klerk me va a venir a matar ¿Saben? Que ya no me baqueo Desde que inicio la partida Klerk me la va a poder intentar congelar Pero ya vemos si me la congela El Klerk Uso teleport Y si no me la congela Pues no A ver Aquí Klerk la puede intentar congelar oleada Así que yo me voy a baquear Mira, no la va a congelar parece Perfecto, chicos ¿Eh? No, sí la va a congelar ¿Sí la está? No, no la va Madre mía Pero el Klerk no está No la va a congelar No sé Ni él sabe lo que quiere hacer Pero bueno, chicos ¿Eh? Nos vamos a comprar las botas de primera Yo creo No, botas no Porque él no se las compró Nos vamos a comprar entonces Velocidad de ataque ¿Sí? Velocidad de ataque, chicos ¿Eh? Madre mía ¿Qué más nos dicen en el chat, chicos? ¿Eh? Dice Y por cierto Nuri Come proteína para hacer mucho Yo llego Yo tengo 110 de cadera De pura carne Tengo un culón Pero masivo Gracias a comer proteína Y hacer ejercicios dedicados Muy bien, Nuri O sea, voy a intentarlo Voy a intentar comer más proteína, chicos Muchos frijoles ¿Qué más me dicen? Muchos frijoles y mucha carne, ¿no? Dice Váyanse a ver que están regalando Destiny 2 con 3 DLC Si es cierto, Mapache Si es cierto Los 3 DLCs en Epic Games 3 DLCs de Destiny 2, chicos ¿Sí? En Epic Games Por si quieren canjear el juego Es muy bueno, ¿eh? Es muy buen juego Destiny También me gusta mucho a mí Pero no me he dado el tiempo de jugarlo yo Muy bien Nos farmemos ambos niños Aquí hay que respetar a Klee Que nos está slow pushando Miren Cuando los enemigos están slow pushando Es el turno de ellos ¿Sí? De pusharnos Porque están haciendo un slow push Y nosotros No tenemos que tradear contra ellos a fuerzas ¿Por qué? ¿Por qué? Si nos matan Cuando ellos nos están slow pushando Vamos a perder toda esta oleada completa ¿Sí? Pero Ellos no van a perder nada Por lo cual es el peor escenario En el cual podemos morir Así que es mucho mejor En esta situación ¿Sí? No morir Y no pelear mucho No puede hacer nada No puede hacer nada contra mí Se desespera Gastó la Q Y no me inició con la Q Y se mete bajo mi torre Siendo yo un ácido Se muere de aburrimiento Se muere de aburrimiento Y pues lo metemos bajo torre Chicos Los mato del aburrimiento Los mato del aburrimiento No Bueno ni modo Vamos a baquearnos Puse más el guard Pero ni modo chicos Quería checar Si estuvieran enredados Los amigos o no Aquí me baqueo ya Me baqueo ya Me voy a comprar de una vez Las botas Y más velocidad de ataque Chicos De una vez Kled gastó la R Kled gastó R Madre mía Creo que lo pudimos Haber matado a Kled Creo que lo pudimos Haber matado Madre mía Tuve que haber sido Más agresiva allí Más agresiva allí Pero lo matamos De aburrimiento Si ese Kled se cagó Dijo Ay no la cagué Y si Si la cagó Pero no lo matamos No lo castigamos suficiente Lo tuvimos que haber matado Pero me dio miedo Les voy a decir Porque me da miedo Porque Kled Cuando lo sacas de su montura Y no ha usado su W Que Kled en ese momento Tenía su W Chicos Puede recuperar su montura Super rápido Y hacerte un outplay tremendo Entonces yo no quise arriesgarme Ahorita casi tengo la R De vuelta Sé que Kled no tiene la R Porque la R de Kled Creo que tiene más pulga Aunque la de hacer chicos Así que lo sé Lo sé Aquí me conviene congelar ya Perfecto Mujeramos poquitín La Velvet se quiso hacer Acelerando parece Y la Velvet no decidieron Hacerme Strong Side ¿Saben por qué? Hacer el Strong Side A su Kled Porque no pudo sacar nada A cambio No lo alcancé Pero qué basura Ni modo Aquí es lo pushamos otra vez No sé dónde es Kled Pero tal vez le cae a Nibia Aquí nada más farmeamos Es lo pushamos Lo pushamos Y ya está Que sea de la partida Lo que quiera hacer En la partida ¿Saben? Kled gastó ahí la Q Lo podemos pokear un poquitín Aunque Velvet puede que esté en toble Vamos para atrás ahora Slow push Slow push Slow push siempre No hay que No hay que Ponernos como locos Y de pronto ver que gastó la Q Y acercarnos más de lo debido Recuerden que igual Nos puede matar Me gastó la Q otra vez Para farmear Yo creo que Kled Aquí me estaba hitiendo Para que me ganqué Velvet Muy bien Buenísima chicos Aquí ya le pusheo La oleada completa Bajo de su torre Slow push Otra vez Y ahora yo tengo la oportunidad De rotar a la mid lane Aunque ya mataron a Dackley Así que no voy a rotar Y me voy a vaquear Ahora mismo me voy a vaquear Kled parece que quiere congelar Es que no sabe ni que quiere hacer Es que no congela Kled no sé por qué no congela Pero bueno Me vaqueo Ya tengo las botas chicos Y vamos súper bien Vamos súper tranquilos Súper bien en la partida Compramos alteración La visión de Hanna Regresamos a la top lane Chicos No ha gustado mi tele por nunca Eso es una troleada Es una troleada Una troleada Porque no hemos tenido impacto En la partida Pero no es necesario Porque a ver Tenemos muy buen late Con Anivia Con Azir Es muy buen late Kled también es bueno en late Pero a ver chicos Azir es muy muy bueno en late Saben Warwick también sirve en late Aunque la Velvet Es muy buena en late Así que tal vez Nos convendría joder a la Velvet No sé Aquí le puedo congelar a Kled Que no tiene este Kled teleport Así que le puedo congelar la línea No la voy a poder puxar Porque yo ya me vaqueé Ya tengo objeto Parece que Warwick Me quiere gankear Ahora sí le puedo Responder gankear al Warwick ¿Qué? Warwick no tiene R Chicos Bueno le sacamos el Flash a Kled Y le sacamos también la R Lo cual es muy bueno Estuvo muy bien la verdad Un buen olin Y pierdo el canon Y pierdo el canon Una y otra vez Una y otra vez Pierdo el canon Vamos a pegar otro ping por aquí Ya no tiene Guardia Kled Lo malo es que los enemigos Se van a hacer el dragón ¿Sí? Porque este Warwick me gankeó Eso es lo malo chicos Igual fue muy buen Ankeo del Warwick Chicos Fue muy buen Ankeo del Warwick Aquí lo que quiero Ya no es mantener la presión En top lane chicos ¿Sí? Me puedo vaquear otra vez De hecho Me puedo comprar Más velocidad de ataque Igual yo escaló También mucho Así que a mí me conviene Farmear A mí me conviene Farmear toda la partida Porque este así Es un campeón de ley A fin de cuentas ¿Sí? Dice Mapache Ya vengo Nuri Porfa llega Master Aliente la al chat Por favor Te quiero mucho Ay gracias por Por decirles que me echen ánimos Este Mapache Muchas gracias Kled se vaqueó Seguramente Esto se pusha lentamente Hacia a mí La Kalita Le llega para la midlane De hecho ya está en midlane Akali Gastó la Akali Su humo Gastó su E Milux está muriendo Bastante más que los demás Va a morir mi bot Me parece No puedo tirar Tiro Si puedo tirar Tiro Pero no tengo R Así que tampoco Tampoco me conviene Tanto Tirarte P allí Ya aparte va la Akali No eso lo perdemos 100% Ni siquiera tengo mi R Si se van a morir Que troleada Que troleada De parte de mi equipo Chicos El Kled No se donde este Pero tal vez no viene Para Toplin Aquí le quiero Carpuchar a Kled Y luego si veo que va Tampoco voy Voy a farmear Y ya está Se quedó aquí en Top Perfecto Mi equipo no sacó Mi equipo no sacó nada Estuvo medio del culo Eso la verdad chicos Estuvo medio del carajo Estuvo medio del carajo Mi bot Murió Como siempre Las botes muriendo Pero bueno Ni modo Vámonos para acá atrás Que Kled Que Kled Tal vez está ahí En ese arbusto No está Perfecto Regresamos a la Toplin Chicos ¿Cómo va Nuri? Pues voy bastante bien Estoy en una victoria De Master Y ojalá esta partida La ganemos Estamos Alargando la partida Nosotros en realidad En la Toplin Chicos Estamos jugando A farmear Más que nada Como si fuéramos Una Kayle en Top Así estamos jugando Como si fuéramos Kayle en Toplin Ay Kled Ahí quitó mi pink Voy a poner otro Voy a poner otro pink ¿Qué más decían? Nuri, Nuri, Nuri ¿Qué pasó? Mino ¿Qué pasó? Ya van 600 de oro 600 de oro ¿De qué? 600 de oro ¿De qué? El Kled Como por alguna razón Kled me tiene miedo Y no sé por qué La verdad Se hizo Tiamat De eso no le conviene A Kled Hacerse Tiamat Porque nunca me va a poder matar Si se hace la Tiamat Aunque va a poder pushar Más rápido la edad Que yo, creo ¿Sí? Debido a eso Tal vez se concentre En rotar más que nada ¿Sabes? Ah, sí, 600 Y 600 de oro De todos los canon perdidos XD Van 600 En serio No me jodan Es una barbaridad Recuerden que los Minions canon dan menos oro Mientras más temprano Es la partida ¿Sabes? 600 de oro Es bastante Es bastante Es bastante Mira, ese sí me lo llevé Uno Mino Side Ay, no sé si 600 Pero promedio 60 de oro Por canon Y unos 10 perdidos Carita riéndose Me voy para atrás Que viene Velvet No hago daño, chicos No tengo la E Voy a darme la vuelta Por acá La Velvet nos puede matar Sí, sí puede Sí puede Hay que jarpucharle al Cleve Que parece que el Wargo Quiere no ser el Heraldo Así que le jarpuchamos Al Cleve Viene Akali también Así que me voy Yo creo Perfecto chicos Viene Akali también Parece Tu Anivia Se sacó el Huevo de Lane Y está arrasando Con la Salmonella Sí, mi Anivia Va bastante bien Chicos Se sacó el Huevo de Lano Me quitó la prioridad De Cleve Y también vino la Nami Ya perdimos el Heraldo Pero la primera torre Va a ser nuestra A pesar de eso No fue World Y para los enemigos Chicos Hacerse Heraldo Por primera torre Vendiendo la primera torre Hacerse Heraldo No conviene Porque pierdes muchísimo oro A menos a mi parecer Parece que Cleve Se va a vaquear Jarpuchamos Ya que Cleve se vaqueó Jarpuchamos 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 Y me vaqueo ¿Por qué me vaqueo? Porque está por salir el dragón Entonces en vez de ir a top lane Ahora voy a ir al dragón Ya no voy a ir a top Voy a ir al dragón Voy a ir al dragón Chicos Igual parece que tampoco Vamos a perder la torre Vamos a comprar esto No quiero vender esto No quiero vender esto Voy a hacer esto Y me voy a ir ya al dragón Con armadura Esta vez Cleve llega al dragón Con su R Cleve es en top lane Voy a ir para top Igual tengo teleport Si Cleve llega para mid lane O para bot lane Con el dragón Con su R Yo uso teleport para bot Igual para eso lo tengo ¿Saben? Que cagada eso Cleve les va a caer en mid Cleve Cleve les va a caer en mid Yo tengo teleport Apenas escucho la última Y de Cleve y voy ¿Saben? El Cleve ya está fuera de combate ¿Eh chicos? Yo me lo como Yo me lo como Yo me lo como Ojo Esa playing fight No la jugamos mal La Nami creo que Gastó su R ya El dragón puede ser Nuestro ya también Muy bien Muy buen sonido De la Nibia Buenísima El dragón fue nuestro Pero Cleve llegó con toda la vida No Cleve ya va Que hoy ya regresó Buenísima Buenísima Madre mía Esto parece partida de Worlds Chicos Parece partida de Worlds No matamos a nadie La Lux está flameando O sea nada más La Lux a huevo Quieren buscar una razón Por lo cual flamea ¿Verdad? La perra esta bastarda No me jodan Toma por el culo A tomar por el culo Muteada y reportada Y toda la mierda Aquí voy para Midle Porque mi equipo Está aquí en Mid peleando Madre mía Nadie murió Nadie murió aquí A Nibia tiene Teleport ¿No? Ahí ya se fue Jin ¿Por qué? ¿Por qué se arriesgaron allí? ¿Por qué carajos Se arriesgan allí Mis compañeros? No puede ser Y el Teleport de Anibia En Mid Qué cagada Y ahí voy a perder Toplane por esto Qué troleada Pero ¿Por qué se arriesgó? Ya había sobrevivido Kenny Estaba nada de vida Y se suicidó después Mi fantasía sexual Es que Nuri me diga Al oído estúpida bastarda Vámonos Bueno Bueno Maté a la Velvet Al menos chicos Pero qué cagada Y voy a perder Más farmeo encima Qué troleada De mi puto de carry Allí Qué troleada Mía de carry Qué asco Me da Qué asco Me da O sea Mía de carry Aquí se suicidó Porque ya había sobrevivido Ya se podía ir A su casa Al anexo Pero no Se quedó A suicidarse Con la Velvet Mejor Más inteligente Yo creo ¿Saben? Qué raro chicos ¿Eh? Los moviste Su última Deluxe No La Lux Sí le pegó A todos Con su última Pero es que A ver Los moví a todos Chicos Pero los moví De la última Deluxe Porque No le puedo Leer la mente O sea Yo hice la iniciación Al mismo tiempo Que la Lux Puso su R ¿Saben? No tengo ni O sea O sea No le puedo Leer la mente A la Lux ¿Saben? No le puedo Leer la mente A Lux Entonces pues Yo hice lo que Tenía que hacer Allí ¿Sí? Porque podíamos Matarlos Si a nivel Le sustuneaba O algo Después de que Yo le pusiera La última Chicos Ojo Ahí se matan La Akali Buenísima 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 Chicos Eclen no tiene Flash Chicos Se la dejó A la Nibia Voy para Botlane No hay nadie En Toblane Pero es que Eso se está Pusheando Lo de Toblane No puedo Ir a Toblane No puedo Ir a Botlane Porque Se están Haciendo El balón Los enemigos Chicos Y se metió Solo contra Cinco Solo contra Cinco Y lo matan Mi equipo Lo vendió Me pegó La maldita Qué asco Menos mal Menos mal ¿Teleport De quién? Es de la Akali El teleport Y la Lux ¿Qué hace Hasta allá? Madre mía La Lux ¿Qué hace Hasta allá? Súper extraño Es que mi equipo Ignoró al Warwick Chicos Mi equipo Ignoró al Warwick A ver Se fueron Por la Kill Me mataron Yami también Nada que hacer Chicos Nada que hacer No había La Akali Qué troleada Qué troleada Qué troleada Y Eccles Se saca kills Ya gratis Porque puede hacer Lo que le dé la gana Ese es el potencial De los luchadores A comparación De los De los magos ¿Saben? Ay Ya No hago nada De daño Casi yo Hago muy poquito Daño Qué troleada De la Lux Sí Qué troleada De la Lux Está hambrienta Porque es la Lux No sé por qué Es una Min Lux No va Lux Se llama Saben Y sí Qué poco score Este game La verdad Ni no Qué poco score Pero es mejor Porque así Llegamos a Leite Si es mejor Llegar a Leite Lo malo es que El Kled Se ha feriado Mucho más Que yo Saben Eso es lo malo Eso es lo malo Eso es lo malo Chicos Muy bien Comparamos esto Igual me voy a hacer El Agreditador Chicos Corazón helado Para ellos dos Ellos tres En realidad Chicos Y después del corazón helado Y Agreditador Nos armamos Yo creo que el Ravdon Porque no hago daño Yo siento que no hago daño Otra vez la Lux Va a morir sola En Midlane Parece Sí, se va a morir La Lux otra vez La Lux Se ha muerto seis veces Es la que más veces Se ha muerto Tengo Teleport Pero no me vale la pena Usarlo ahí en Midlane Igual ya acabo la timpa Chicos Soy nivel 12 Kled me saca nivel Es que tenemos que meter presión En otro lado Chicos Ya Ese dragón Yo lo vendería La verdad chicos Yo lo vendería Yo lo vendería Tengo un Teleport Ya quiero tirar Harto de Toblin Quiero tirar Toblin Quiero tirar Toblin Yo la verdad Igual Somos menos Bueno Está la Velvet viva Está la Velvet muerta Digo Es que necesito sacar nivel Chicos Nivel y farmeo Porque tengo muy poquito oro No pego nada Mataron a mi Anivia No No Y a la Lux también la mataron Bueno voy a pushar Toblin Y ya está Trollaron ahí bastante Warwick no hizo de Frontlane Anivia se hizo Que me dio un Face Check ¿Saben? A ver si no viene la Velvet A intentarme matar Por acá atrás Pero tengo que tirar la Torre ya Tengo que tirar la Torre ya Es que esto me da muchísimo oro Necesito escalar más rápido Que el Kled Hay que seguir pushando Me dicen Van a venir a por mí Me muero Me morí ya creo Vámonos 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 para atrás Abaqueamos hasta acá Hasta el final del mundo Ya no me alcanzó El Jhin Perfecto Ya no me alcanzaron Ya no me alcanzaron Ya me escapé Menos mal que si me escapé Aquí todavía me ven Ya no me ven Vámonos Vámonos Perfecto chicos Perfecto Saqué mucho oro Murió mi equipo Perdimos dragón Pero pues ni modo chicos Es que trolleó la Anivia y la Lux La Anivia no trolleó mucho Pero la Lux es la que No tenía necesidad de morir Ya después de que Anivia murió Casi tenemos el agrietador Casi lo tenemos Casi lo tenemos Que partida tan tensa es esta Que partida tan tensa es esta chicos La verdad Que partida tan tensa Que más me decían Se me hace que La que no escucha Dice Hola soy no me regalan Un canje de sentadillas No Motopi No 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 Ya regalé un canje Ya no me alcanza Motopi Ya no me alcanza Motopi Van a matar a mi equipo Allí la Lux ya está muerta No tengo mi torre yo Ya mataron a la Lux Es que somos mucha backlink Anivia y yo somos backlink Somos aguantar ¿Sabes? No veo ya la Akal Chicos eh La Lux ha muerto demasiado Muy bien La Velvet nos quiere flanquear Parece Warby le quiere iniciar a Velvet Parece que no ha llegado Tal vez hay alguien chicos Cuidado La Nami o alguien ¿Saben? Cuidado con la Akali Menos mal que la había tiempo allí Que jugó con los ángulos de visión Igual Ellos no nos pueden presionar eh Para nada Ellos no pueden presionarnos La teamfight chicos eh Todavía no tengo agrietador Pero ya casi lo obtengo Casi lo obtengo el agrietador chicos eh Todavía no tenemos la torre de mid Esto es una cagada Es que es una cagada Tener que estar así O sea no estamos para atrás Y para adelante En las putas teamfight ¿Saben? Se siente del culo Anivia parece que va a ir Para top lane chicos eh Voy para botsito yo Voy para botsito yo ahora eh No tenemos warts en mid lane eh No te pelees Te va a dar azúcar Dice desergida ¿Por qué dices que azúcar? No 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 ya los mataron a ambos Buenísima 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 Salió bien chicos Salió bien Qué bueno que estuvimos atentos A la última y de Klede ¿Dos por dos? ¿Pero qué está pasando? Está súper de los warts esto Qué asco Madre mía Está de lasco eh Juego que viene a Kali eh Viene a Kali Viene a Kali Viene a Kali Yo no tengo mana para pelear Madre mía Que le hagas todo flash Está de lasco eh Ay chicos Dicen los que se enojan mucho Les dan diabetes XD Qué hago ahora Pega mucho a Kali Pega mucho a Jhin Pega mucho a todos Y nosotros también Pegamos bastantito eh No puede ser Es que está dificilísimo eh Está dificilísimo esta partida Está complicada chicos Está complicada Nuri ya soy main pack Dice este Ay tú eres main Algo diferente cada día Colmisebas eh Eres algo main diferente Cada día Colmisebas chicos Cada día Cada día algo diferente Dalux pushó bot Qué asco me da Lux eh O sea Lux es una trolea Que pushé bot allí Cómo va a pushar bot El support Puto asco Está robando un montón de XP Van a matar a mi Van a matar a mi laner Sé que se veían para arriba Ya murieron Los mataron Trolearon 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 Ya trolearon Perdimos el dragón eh Buenísimo Matamos a Belvede Pero abandonamos a Nibia Chicos eh Muérete que ya Lo reventamos Salió bien Cambiamos la tinfa Chicos Warwick y yo El dragón es nuestro Menos mal eh Menos mal Es súper extraño Madre mía eh Qué partida Qué partida tan tensa Qué partida tan tensa Chicos Y la Lux ¿Por qué se mete para allá? La van a matar No tiene movilidad Lux Pero vente aquí Vente aquí Lux Huye 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 Lux Huye Lux No Rayleigh no Rayleigh no Rayleigh no Vámonos 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 No quiero pelear eh No quiero pelear No quiero pelear No quiero pelear ¿Qué hace Lux? ¿Por qué pasa por allí? Está loca Por eso se ha muerto tanto Voy para bot lane Chicos Voy para bot Voy para botcito Ay Ya tengo tele por dentro De un minuto casi eh 30 minutos de partida Chicos 30 minutos de partida No No me voy a hacer ray No me voy a hacer ray Chicos eh Hay que tener cuidado aquí Que la belga Puede intentar matar eh Pronto Perfecto eh No me muero La Akali tuvo que gastar flash Estuvo buenísimo para mi eh Estuvo super worth it para mi No se muere Anivia Oscarpo 23 No se muere No se muere eh Si me voy a hacer Rabadon Después del corazón helado Chicos eh Eklit la cagó Y la Akali también la cagó allí eh Menos mal Nos matamos a la Akali Y a Eklit también eh Súper buena Súper buena chicos eh Hay que tener cuidado igualmente Chicos eh El Warwick ya está pujando bots Está perfecto Si Bueno no está perfecto Pero Madre mía Me voy a tener que ir para acá Que asco el Jhin eh Corre demasiado rápido Jhin Va a ser un pequeño problema Jhin Y con pequeño me refiero A un problema muy grande eh Un problema muy grande Parece que Kenan Quiere ir a farmear Topling O se va a farmear De estos del Warwick Oscarpo 23 No están en el barn eh Ahora los comentarios De la Anivia Que Órale puto Dice la Anivia No pues es que Es que el Kler Intentó divear chicos eh Por eso Se enojó la Anivia Necesito 800 de oro ya No podemos Barron eh No podemos Barron No podemos Barron No podemos Barron chicos Soy hielo alto Hierro 2 Y ascota Así espinas Al Kler No Warwick Se metió solo Yo me los tanqueo Yo me los tanqueo chicos Yo me los tanqueo Te voy a ir tanque No La Killian está separada eh Nos van a ganar A presión de Midlane eh Pueden doyaito allí Al Jin Tengo torre Tengo torre Ojo que agarraron A la Velvet Agarraron a Velvet Está sola Me atoré Se escapó a Kali eh Me pegó Nami ¿Me stuné a Jin? No me stuné a Jin Madre mía No me Hubiera matado a la Velvet Allí eh Pero me atoré Que mierda eh Velvet se quedó fuera de combate Aquí está No quiero usar mi R para Voy a usar mi R para hacerle Pila a Nidia Y para hacerle Pila también a mi Ayudo a mis carries chicos Ahí está Que mi Kaling sobreviva Matamos al Kleda ahora Suenamos a los demás Buenísima Matamos también a la Nami De mierda No a la Nami no Es nuestro hermano Ay que partida chicos Que partida Que partida eh Que partida Que partida Nada más pegando unos Piquitos eh Unos piquitos eh Ya tenemos el corazón de helado Chicos eh Sigue el Rábado Sigue el Rábado Sigue el Rábado Si ven para que sirve Si ven para que sirve el corazón de helado Para tanquear Para tanquear Para tanquear chicos Para tanquearles la última y de Jin Y demás eh Es muy buen ítem O sea la gente piensa que no es una troleada con Asil Pero no es buen ítem Es buen ítem Aparte soy top laner esta partida Así que me conviene tanquear más también chicos eh Creo que sale el dragón eh Pero tengo torre yo Yo creo que nos conviene ahora pelear en top lane La verdad chicos eh No quiero presionarse en visión de los enemigos Así que hay que tener cuidado chicos Si Tal vez, tal vez, tal vez no Todavía no ganamos chicos eh Están separados, están separados eh No puede ser Bueno los matamos igual eh Ay, el Kled me doyó la cosa esa con su pasiva O sea no me la doyó él Pero su pasiva hizo que Mi R no le pegara Pero bueno, ni modo chicos eh Yo voy a seguir presionando mid lane Mientras mis compañeros hacen el dragón eh Que la velvet está muerta No pueden llevarse los enemigos del dragón eh Bueno, mi torre aquí Presionamos, presionamos, presionamos la win Presionamos la win chicos Presionamos la win eh Igual tanqueé un poquito más de lo normal Por el, 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 el corazón helado chicos Nos vackeamos Buenísima chicos, buenísima, buenísima Poco a poco, poco a poco se va ganando Poco a poco se va ganando eh Me pega mucho a Kali A Kali no me pega A Kali si me pega mucho en realidad chicos eh Saben que voy a hacer Voy a hacerme la mascarrizal Pero voy a hacerme vida primero eh O me la termino ya No, me voy a hacer la vida Si me voy a terminar mejor chicos eh Me la voy a terminar Porque ya hago mucho daño Ya hago mucho daño chicos Ya hago mucho daño eh Perdona moro Perdona que te asusté Perdona que te asusté eh Dice Sergida Soy hielo alto, hierro 2 Y hazte cortaespinas Así de cleres Yo creo que si eh Me hago cortaespinas chicos Me hago la besta espinosa eh Ojo que no tengo mi, mi, mi torre eh Aquí ya nos conviene Pelear pura team fight Porque ya vamos muy fuertes todos Si No, cuidado eh Cuidado, cuidado Que no los vemos eh Ahí me dio miedo Porque no los vemos a los enemigos chicos Entonces La Kali está en bode Kali está en top Si pude haber matado A la vela de allí eh La pude haber matado Pero no la alcancé Hay que ganar ya Hay que pushar la win Hay que pushar la win Kali si hace split push Pierde la partida Pushar la win ya Kali si se queda allí Perde la perdida No tiene tele por Kali, es nuestra win Es nuestra win Kali la vendió No tiene front No tiene front Velvet no es front Nuestra la win eh Ya ganamos, ya ganamos chicos eh Kali no gana, Kali no gana, Kali no gana, Kali no gana, Kali no gana eh Kali no gana Yeeh Y ya estuvo chicos Folladísimos A puro macro eh Klen Easy peasy Que me den 12 de puntos eh 12 de puntos no No, no Ya se vio a master otra vez Facilito eh Facilito Jajaja Klen no pudo ganar Que hace Klen No tiene teleport Por eso el teleport es muy importante, chicos Por eso teleport es mejor que el Ignite Es mejor que el Ignite de teleport en late También, ¿saben? Mejor en late Le voy a dar honor al Warwick El Aniba también jugó muy bien, ¿eh? Ya, ya estuvo, chicos, ¿eh? Otra vez Ya De nuevo a Master, ¿eh? Ahí está otra vez el Master, chicos Facilito Me lo quitan, lo recupero Me lo quitan, lo recupero, ¿eh? Me lo quitan, lo recupero facilito Uf